Música 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 por el talento. El talento es enorme, la organización y la detención. Y no hay pruebas asumidas. No hay pruebas asumidas que no pueden pasar en base. Es normal que el talento proteger no pueden pasar en base a base. También hay un trabajo que puede hacer dentro de la federación o dentro del gobierno. El gobierno que tiene que bajar dinero para cualquier movimiento para no ver la fase de eliminado. Y es muy triste que hubo una lección internacional y nacional por el tiempo que nos ayudan a tener que tener un buen tiempo para que puedan pasar en base a base. Y el talento tiene que tener que tener un buen trabajo. Sinceramente, no hay que tener que jugar con los que me dicen. Porque siempre hay que tener que tener un buen trabajo. Y el talento es obligatorio. El objetivo de tener que tener que tener que tener en base a nosotros. La primera vez que la gente no sabe jugar es el primer juego. el mundo no conseguía, no fue tímido contra un país de Bolívar, como decía acá, no pensaba como no tenía ganado árbol para pasar de fase. Pensaba que el problema viene de nosotros, el problema que viene de equipas diversas, el problema viene de nosotros, el problema tiene que ser negra, el problema tiene que ser negra, el problema tiene que ser negra, como es normal, cada dos años también está humillado en el nivel nacional y internacional, y es muy bueno, y acabó en la propia imagen, la imagen que viene de Sobreo, como no tenía talento, que no va a pasar de fase. Es el momento correcto, es que tengo que pasar, es que tengo que enviar, el momento correcto para cada quien tiene que responsabilizar lo que es el cielo, el problema de cuatro veces va a caer eliminado, sin un ganar en el juego, sin un victorio, sin un paso a paso, es imposible, para mí es imposible, cada quien tiene que tomar, cada quien tiene una ciudad, quien quiere saber que sea la frente, el primero tiene que tomar, tomar mangas de salario en esta ciudad, y es que ver, como es posible, no tiene existencia, no tiene mucha expectativa, en el campo de oro, en la primera cabeza, yo no vine a cuatro años, vine a cuatro años, solo para que yo me conozco, pero no tenemos voluntarios, yo no tengo voluntarios, yo solo tengo voluntarios para trabajar, yo tengo una sorpresa, porque yo no puedo llegar a lo que pasa, pero es que es el momento de cambiar, que es posible, que es el momento de ser, yo no tengo, pero yo tengo red, yo tengo la responsabilidad, yo tengo la federación, yo tengo la federación, la política, la técnica, yo soy responsable, yo soy responsable, yo tengo la sociedad que comanda impulsas que pasa, que es el momento normal, cuando está relacionado, no dice no, 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 eso no es el momento que me maten a mano, en la mesa, no para un estoc, yo tengo talento que tiene, en la academia, no lo humillado, es imposible, pero no tengo talento, precisamente un país de la oficina, que es el goleuris, que es el goleuris, que es el goleuris, que es el goleuris, que es el goleuris. Fique ligado a Rádio TV Bantabá e esteja informado e actualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com